Quiero preguntarle, ¿cómo era antes? Yo escucho actualmente las orquestas típicas aquí en la ciudad de Huancayo, centro del Perú y en Jauja también, que se toca mucho la tunantada pero ¿cómo eran las conformaciones instrumentales antes de la tunantada? Bien, yo tengo una fotografía de mi padre porque nosotros descendemos realmente de una herencia musical mi abuelo se llamaba Amador Mucha y era violinista y mi padre también agarró la misma profesión de su padre y era violinista yo también agarré la profesión del violín gracias, diremos, a que mi padre en aquella época era constructor de instrumentos de cuerda hacía guitarra, mandolina, arpa, violín todos los instrumentos de cuerda entonces me confeccionó un instrumento violín de media y con ese violín de media comencé a estudiar el violín a la edad de siete años y mi hermano también era alpista pero no tocaba, diremos, actualmente el tamaño del arpa sino la mitad del arpa que es ahorita también le confecciono a mi padre porque su dedo no le alcanzaba la octava entonces de acuerdo a su mano que le alcanzaba le ha construido un arpa y también tocaba a mi hermano el arpa entonces gracias, diremos, a la facilidad que mi padre me dio para tocar ese instrumento comenzó a la edad de siete años maestro, qué interesante lo que me comenta es increíble lo que me comenta actualmente, cómo están las conformaciones, maestro, de las orquestas bien, en cuanto a la conformación esa fotografía que me dejó mi padre está formado por un arpa que en la fotografía lo demuestra te quiero describir cómo es el arpa con patas más o menos de 80 centímetros casi a un metro en cambio ahora las patas del arpa es casi 10 centímetros al suelo nada más casi al piso sí y le llamaban el arpa zancuda porque sus patas eran muy largas y entonces todavía ahora el instrumento que también ahí se incrementa era el clarinete con la aparición del clarinete y dos violines cuatro instrumentistas formaban en esa época cuatro nada más porque todavía no había llegado el saxofón oh, todavía te hablo más o menos del año 1936 esa fotografía que mi padre ejecutaba lo tengo de recuerdo maestro, qué datos tan importantes y quiero aprovechar esto que nos están escribiendo desde algún punto del mundo nos dice, maestro, buenas noches Junior Mesa, abrazo Junior quisiera saber cómo llegó el primer saxofón quién lo llevó al Valle del Mantaro no sé si se podrá saber quién lo llevó pero más o menos quizás en qué año cuando yo llegué a tener uso y razón ya yo también ya estando jovencito llegué a incrementar como instrumentista el conjunto pero ya existía el saxofón pero primero llegó el saxo en do sí, el saxo en do es un instrumento en la misma afinación del violín trayectivamente el saxo en do no transportaba en cambio el saxo actualmente mi bemol transporta y la tonalidad legal legal de la tunantada es en la menor no se puede tocar en otra tonalidad que muchas personas o conjuntos músicos lo tocan en si menor, re menor esa no es la tunantada la tunantada legalmente su tonalidad es la menor en la tonalidad que yo toqué antes de iniciar oh, es otro dato importante sí, la menor ¿tiene alguna explicación el por qué? ¿por qué? ¿por qué es en la menor y no en si bemol? en primer lugar la tonalidad que se toca en la menor tiene su explicación porque es una nota en aquella época yo pienso que la dificultad de las alteraciones que se utilizaban los instrumentos y tono real en el violín es la no tiene ninguna alteración en cambio diremos los instrumentos que ya llegaron posteriormente el tenor y el saxo inimeo tiene que transportar ellos el violín toca en la menor ellos tocan en fa sostenido claro y el tenor en si menor con dos sostenidos por supuesto perfecto maestro gracias